¡Suscríbete al canal! Y voy a echar una mano siendo el encargado de formular nuevas composiciones y nuevos productos que la verdad que veréis que promete mucho y la marca es inmejorable. Y eso es lo que buscamos, que sea inmejorable, que sea lo mejor del mercado y a un precio muy razonable. Con lo cual no me extendo más en la explicación que queréis ver los productos y yo lo sé y vamos a ver uno a uno los grupos de productos. Y la diferencia que marcan con el resto de los suplementos y de alimentos, salsas, cremas, etc. del mercado. Vamos a ello. Empezamos con el plato fuerte, que son los suplementos que están enfocados tanto como peza como glutamina, como aminos, como el protector articular que es un pepinazo. Y entenderéis el porqué, porque obviamente lleva cúrcuma, que es lo importante, y creatina y glutamina. Y marca la diferencia con qué, con lo que os voy a enseñar. Por ejemplo tenéis la creatina, ¿vale? Que la creatina es creatina sello Creapur, que ya sabéis que es un sellito que asegura que es micronizada y es la mejor calidad de creatina que hay en el mercado. No tiene ningún tipo de metal pesado, ni cromo, ni ningún metal pesado como plomo, cadmio, etc. Que eso es lo que asegura ha sido calidad de mejor calidad, que es Creapur. Y además tenéis el numerito de referencia abajo, que es lo que siempre ha de tener una creatina Creapur, para que el sello sea el correcto. 100% creatina Creapur, no tiene más, o sea, es perfecta. Ya sabéis que cuando un suplemento lleva pocos ingredientes, siempre es un acierto. Y tenemos el Explosive Workout, que es el pre-entreno que tenemos con una composición tremenda, con alginina, tiene monodidrato creatina Creapur, como os he dicho. Es la única creatina que trabajamos, el sello de calidad, citronina, mix de BCAAs, betalanina, la lisina, cafeína, hasta el tosicladojate verde, la remolacha de patente Vinitrox, la bioperina para potencia de absorción, el lirositol. O sea, es un pepinazo de suplemento. Y con los sellos de calidad, como ya veis, que los llevan aquí debajo de la etiqueta, y con diferentes tipos de sabor. Luego, tenemos la glutamina, ¿vale? Glutamina 100%, ¿vale? Con sello Kyowa, que es lo que marca la diferencia. Unas glutaminas, podemos encontrar glutaminas en el mercado micronizadas, que están muy bien, pero al final tienen que tener los dos mejores sellos de calidad, que son o Kyowa o Ajinomoto. Pero Kyowa está por encima, en temas de estándares de calidad, y sobre todo, no lleva ninguna mezcla, nada más. Simplemente 100% glutamina, o sea, que es una opción perfecta. Además, obviamente, algo que quiero destacar de Profit, es que casi todos los productos, para decir el 99%, son sin gluten y sin lactosa. Algo muy importante para intolerantes a lactosa. Y obviamente celíacos, y que no puedan tolerar el gluten. Aquí tenéis una opción perfecta de glutamina. También tenéis otros sabores, como Coca-Cola y similares, que también están muy bien, pero obviamente ya sabéis que con los sabores neutros, no hay ninguno. Luego vamos al suplemento, para mi top, obviamente, el que lleva cúrcuma, que es el Joint Pro Collagen. El Joint Pro Collagen, para que lo veáis aquí, con sus sellos de calidad, ¿vale? Es una opción perfecta como protector articular y como antiinflamatorio. Las dosis que lleva son iguales de efectivas que si optáramos por ibuprofenos, por paracetamones, por ciertos aines. ¿Por qué? Porque la evidencia científica dice que a dosis iguales de protector articular, como puede ser el colágeno, el hidrolizado de buena calidad y la cúrcuma, tiene el mismo efecto. Y esto es algo muy importante para evitar ese tipo de fármaco. ¿Vale? ¿Qué tiene de composición? Podéis ver que tiene el hidrolizado de colágeno bovino peptan. Recordad que cuando es animal, tiene buena absorción. Si es de pescado o no lo especifica, ¿qué tipo de hidrolizado de colágeno? Ahí está el problema, que tiene muy poca absorción. Luego, aparte de hidrolizado de colágeno, que es peptan, lleva las sales de calcio, carbonato de magnesio, lleva el hierro, lleva el zinc, lleva el manganeso, lleva el cromo, lleva el selenio, que sabemos que son antioxidantes, incluso antiinflamatorios. Luego lleva la condroitina, pero la condroitina, para saber que es la mejor calidad, es la patente DROICON, que es la que lleva en este suplemento, que es perfecta. Luego lleva el estato de cúrcuma patente CURSOL, que lo tenéis aquí indicado, delante del suplemento. Y sabemos que esta cúrcuma se absorbe, y encima si la llevemos bioperina, se absorbe más. Con lo cual es una muy buena opción, igual que patente NOVASOL. Y no cualquier cúrcuma que nos especifique a la patente. Eso es muy importante. Y luego lleva el estato de brotes de bambú, que sabemos que es un antiinflamatorio, que ya viene de la medicina china y asiática, que tiene un efecto antiinflamatorio muy interesante, igual que el analgésico, y ácido hialurónico, y por último la glucosamina y el hidrocolante. ¿Vale? Algo que también quiero destacar, que lo veréis tanto en las cremas como en las salsas, como en las bebidas, que quiero enseñar al tiempo, como si fueran para darle sabor al agua, es que son con colorantes naturales, no hay ningún colorante que sea perjudicial para la salud, que eso es algo que hemos analizado mucho, y que iremos mejorando incluso con algunos con mejores colorantes. Pero que lo tengáis en cuenta, que eso se vigila mucho, y ya sabéis que soy muy perfeccionista, y eso es algo que tenemos muy en cuenta. Y para acabar, BCAA y glutamina, simplemente con glutamina, kiowa, como os he dicho en el anterior suplemento, y luego lleva los aminoácidos, leucina y soleucina y valina, y luego le añadiríamos el antiglomerante, obviamente para que no se apelmace, que es algo muy importante que la gente no tiene en cuenta, el hidrocolante y el colorante. Un ejemplo de lo que les decía de los colorantes, este colorante es beta-caroteno, beta-caroteno se extrae de la zanahoria, y es un colorante súper natural, y que tiene muchos beneficios, e incluso pues no tiene prejuicios, que es algo muy a tener en cuenta, ya sabéis que la EFSA está teniendo muy 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 en el punto de mira los colorantes, que se han perjudicado para salud, y esto es algo que hemos tenido en cuenta a la hora de formular. Y por último, el BCA Aminopro, que simplemente lleva a la composición de los aminoácidos que os he dicho, de la mix de aminoácidos, y volvemos a destacar algo que pocas madres pueden hacer, sin gluten, sin trazar de alérgenos, algo que encarece el producto, pero aseguramos la máxima calidad del producto, que es algo que quiero destacaros. Leucina y soleucina y valina, y luego lleva un poco más de leucinado normal, para llegar a las dosis suficientes, para el ratio, y luego el edulcorante, y en este caso, por ejemplo, para darle el sabor tipo Will Forest, lo que hacemos es añadirle el concentrado de remolacha, que además tiene beneficios para retardar la facilidad. Y ahora os traigo todas sus salsas, pero son pocas, que veis que son realmente un montón, y os explicaré simplemente dos, que a mí son las que principalmente me han impresionado más en sabor, aunque tenéis de todo tipo, tenéis de burger, alioli, tenéis balsámica, que lo podéis utilizar para hasta las ensaladas, tenéis de mayonesa, de barbacoa, de ketchup curry, una barbaridad, no os las acabáis, creenme. O sea, yo simplemente con la barbacoa y con la burger he estado dos fines de semana súper alegre, comiéndome mi carne, comiéndome mi hamburguesa, con el sabor, incluso la hamburguesa vegana de guisante, con la de mayonesa, y con un poquito de la burger, o solo una de ellas, es una barbaridad. Pero a lo que voy, las salsas es muy fácil encontrar salsas en el mercado, que sean, pues, bueno, de mejor, de peor sabor, y que puedas jugar con ellos, pero lo difícil es hacer un buen sabor y una buena composición, y eso es lo que hemos logrado en producción. Os explico dos, simplemente que son las que más destaco, obviamente, cúrcuma no puede fallar, la de curry, y la de ketchup. La de ketchup es agua, vinagre, pasta de tomate 3%, y por qué tan poquito, diréis, solo 3%, cuando añadimos más pasta de tomate, subiríamos su índice glucémico, subiríamos sus hidratos de carbono, y eso sería una salsa acalórica. Entonces es importante añadir poco, para darle el sabor, pero sin aportar calorías, para lo tenéis en cuenta. Luego tiene goma de celulosa, goma de chantane, goma guar, que no tiene ningún tipo de carragenato, tiene gomas que son totalmente saludables, ¿vale? Fibra de cítricos, sal, hierbas, ácido alimentario, ácido láctico, y ácido cítrico, extractos de limón, especias, que es el cilantro, extracto de laíz negra, colorante carotenos, que los colorantes es algo muy importante, como os he dicho antes, que son naturales, y a través de la zanahoria en este caso, solo bato de potasio para su conservar, su conservación, para que no se ponga mal, y tenga una larga glucida, y sin tener efectos secundarios, y la suralosa, y luego la aroma a salsa de tomate. Esta es la de ketchup, pero la de curry, que tiene una composición tremenda, y para haceros un ejemplo, 100 mililitros, que realmente sería como casi consumirse una cuarta parte de todo el envase, tendría 10 calorías. Es algo ridículo. Hablamos que podemos llegar a quemar esas 10 calorías con nada de actividad física. Subamos las caras y ya quemamos más esas 10 calorías un tercio de todo el producto, es una realidad. Agua, vinagre, puré, tomate, espesante, goma celulosa, goma chantal, y al que era anterior, harina de guitarra, que es una legumbre, fibra de cítrico, sal, hierbas, ácido dietético, estatos de anárea negra, colorantes carotenos, y conservante, el mismo conservante, el otro colorante que era anterior. Una opción de salsas que no veréis una composición tan buena, con tan buen sabor. En el mercado no lo vais a encontrar. Y eso es lo que, la verdad, encajó con mi filosofía y que lo clavo con vos. Y ahora la parte que estabais esperando seguramente, que es la que más consumiréis, aparte de Gen Propolagen, obviamente, son las proteínas y algún suplemento que ya os digo que en breve se vienen muchos más suplementos de estos pequeñitos y muy prometedores. Pero bueno, no os diré nada más, que os hago spoiler. La Isopro, ¿qué tiene de especial esta proteína? Materia Prima Pro Bon, de las mejores a nivel mundial, materia prima irlandesa. Luego tiene enzimas digestivas y la eletolerasa, que la eletolerasa hace que sea un alimento bajo en lactosa y que sea sin gluten, totalmente apto para personas celíacas, que esto muy pocas marcas pueden acreditar que es una proteína sin gluten, y esto creo que os demuestra el tipo de calidad top que tiene Procid. Luego, además, simplemente lleva la materia prima, el aroma, el edulcorante, las enzimas digestivas y nada más. Es lo que tiene que tener una proteína. Y cuando veáis el aminograma y veáis su 72% de proteína, diréis, ostras, qué nivel. Pero claro, si os vais a ver algunas en el mercado, tienen 92% sospechado. Ninguna materia prima del mercado viene con más del 91% de materia prima si es neutra. A la mínima que añadimos edulcorante y añadimos aloma, eso se ha de reducir, es imposible una proteína con edulcorante y aloma, os de un 91% o más del 91%, porque la materia prima ya no puede llevar más porcentaje del que tiene. ¿Vale? Porque tiene que llevar una humedad, tiene que llevar un porcentaje mínimo. Entonces, 82% porque tiene un porcentaje tan alto. Probol nos asegura eso, que es una materia con alto porcentaje de proteína. Y no añadimos ni glutamina ni glicina, que lo podremos hacer, y podréis ver que la proteína es un 90%, pero os estaríamos engañando. Y algo que queremos dar y que tenemos clarísimo desde Profit es que marca honesta y que leáis todo el etiquetado y lo intentáis. Aquí nos queremos poner el 900 mil. No, no os queremos que leáis la etiqueta. Son 5 ingredientes, son superfácil de leer. Y al final es que es lo que tiene que tener una buena proteína. Una proteína no tiene que tener vitaminas y minerales sin sentido, que haga un efecto contraindicatorio o negativo para tus objetivos. No, que tenga que tener proteína. Proteína, las retinas para absorberlo bien, para decirlo bien y ya está. ¿Vale? Tenemos la Isopro y la Whey. La Whey Pro, ¿vale? Que es la original, lo que se le llama, ¿vale? Y esta es la Red Isopro. Son las dos materias prima Pro-Done. O sea, no hay mejor materia prima, como lo voy a decir, que están. Ni materias primas como la Pro-Dane, Arla, llegan a la calidad de aminoácidos que está. ¿Vale? Con esta vez hemos manjado, tenéis en cada uno de los formatos 1 kilo, 2 kilos, y luego los formatos monodosis, ¿vale? Que es una opción perfecta, porque por menos de 2 euros tenéis una monodosis perfecta. Para tomar.